Ay, adiós, me fue escrita del norte Los dolores de madrugada Me obligarán a despertar Recuerdos de fotos quemadas Reis y oídas, gerencias de ayer Tan claro y dolorosamente Aparece lo que no podías ver Pensaraste con tus penas Aquel tiempo desabido Cuando tus labios partidos Afagando ayer Aparece lo que no podías Abarece lo que no podías Aparece lo que no podías Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video